El objetivo de la comparecencia de hoy es presentaros lo que hemos llamado la Agenda Ecosocial Euskal Herriado 2040. Si existe alguna certeza para este siglo XXI tan cargado de incertidumbre, es que los efectos provocados por la situación de extralimitación ecológica generalizada en la que estamos inmersos atravesarán el resto de nuestras vidas y las vidas de las próximas generaciones. De hecho, esos niños y niñas que están dando sus primeros pasos hoy cumplirán la mayoría de edad precisamente en ese año 2040. Y no hay duda de que la crisis ecológica condicionará completamente sus vidas. Lo que está en juego ahora es la profundidad de los impactos a los que tendrán que hacer frente. Tanto el IPES, la Plataforma Intergubernamental sobre la Diversidad Biológica y los Servicios Ecosistémicos, como el IPCC, el Panel sobre el Cambio Climático, han despejado ya cualquier resto de duda. La mejor ciencia disponible nos está diciendo que la biodiversidad y los servicios ecosistémicos están en franco declive. Y el último informe del IPCC dejó tres cosas en evidencia. La primera es la responsabilidad de la actividad humana como factor principal del cambio climático. Esto es científicamente incuestionable. La segunda es que el cambio climático ya está afectando, si bien de manera desigual, a todas las regiones del planeta. Sobre todo se está manifestando como un aumento de la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos. Es algo que con la sequía primaveral y el riesgo en el que están las cosechas de cereal en Afarroa, por ejemplo, estamos viviendo ya de cerca. Y tercero, nos dicen que de no reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos años, pronto se superarán todos los umbrales de seguridad establecidos en el Acuerdo de París. Se antoja un esfuerzo titánico, pero cada décima de grado cuenta. Para el 2040 habrán cambiado muchas cosas en este país. Aprendamos grandes cambios que afectarán a muchos aspectos de nuestra organización social. Y en los próximos años nos jugamos la dirección de estas transformaciones. Por eso creemos que es momento de fijar rumbo. Tenemos la firme convicción de que uno de los mayores retos de la historia de este país es definir cómo va a hacer frente a esa triple crisis de emergencia climática, crisis de biodiversidad y crisis energética. Ese es el motivo por el que presentamos hoy aquí esta Agenda Ecosocial Euskal Herria 2040. Los 20 vectores de transformación que recogemos en esta agenda son a nuestro entender los que deben ponerse en marcha desde hoy y los que deben de trasladarse al centro del debate político y social. Una agenda de futuro que permita perfilar un futuro deseable y que nos ate a la esperanza. Una agenda que el proyecto nacional vasco debe hacer suyo. Proponemos 20 vectores transformadores y creemos que el reto ahora es traducir estos vectores en políticas públicas concretas. Y para ello hará falta la mayor activación nunca conocida en la historia de este país alrededor de su inteligencia colectiva. Entendemos que tenemos que activar de una manera sin precedentes todas nuestras capacidades científicas, institucionales y sociales. Euskal Herria Bildu en este contexto tratará de ser una herramienta eficaz. Para la activación de la inteligencia colectiva será fundamental la participación. Porque la transformación ecosocial afectará de lleno a nuestro territorio y a nuestro modelo de desarrollo y a nuestro modelo de bienestar. Así que tendremos que transformar muchas dimensiones de nuestra organización social, de nuestro tejido productivo, de nuestra alimentación, los hábitos sociales, para adaptarnos a este nuevo contexto histórico, lo que requiere es sentar unas nuevas bases para entender el desarrollo, algo que hay que hacer de forma compartida con la sociedad. Creemos que para ello debemos tomar el camino de la deliberación, de la deliberación ciudadana. Y por ello proponemos iniciar estos procesos de deliberación ciudadana en los próximos meses en todas las comarcas de Euskal Herria. Consideramos que es el momento de desarrollar un momento inclusivo de participación ciudadana directa y llevar este ejercicio a todas las comarcas del país. Y estos ejercicios deliberativos también deben de escalarse a nivel nacional, a nivel autonómico, todos los niveles. Combinando esta deliberación de arriba a abajo con otras deliberaciones de abajo a arriba también. Y el resultado de estos procesos deliberativos debe poner el suelo y el rumbo a la transformación que tenemos que realizar en los próximos años.